¿Qué tal muchachos? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia de Venezuela. Hoy vamos a estudiar el pasado prehispánico venezolano. Como vimos en clases anteriores, las migraciones provenientes de Asia comenzaron a arribar a nuestro continente hace aproximadamente 40.000 años. Sin embargo, en el caso concreto de Venezuela, el origen de nuestro hombre trata aproximadamente de hace 17.000 años. Por supuesto, esto no es una información concreta, son estimaciones que han realizado los antropólogos. Pues bien, vamos a tomar como fecha cierta 17.000 años antes de Cristo. Pero ¿cómo se dio ese proceso? ¿Cuántas migraciones ocurrieron? Ese será tema de esta próxima clase. De las migraciones provenientes del continente asiático, tenemos como certeza que el hombre comenzó a transitar a nuestro continente hace 40.000 años. Sin embargo, como dije en la introducción, para el caso venezolano, se estima, siempre son estimaciones, que el hombre llegó a nuestro territorio en el año 17.000 antes de Cristo. Otros hablan de 15.000, otros hablan de 20.000, pero tomemos 17.000 como un año central. Esos primeros pobladores, evidentemente, fueron muy primitivos. Vivían fundamentalmente de la caza y de la pesca. Pues bien, las migraciones, en nuestro caso, venezolano, provinieron unas desde Centroamérica. Es decir, vinieron, pasaron por el estrecho de Berín, el continente asiático, siguieron hacia el sur, por Estados Unidos, los que hoy en día son Estados Unidos, llegan, pasan Centroamérica y un eje poblacional comienza a estructurarse en el occidente de Venezuela que sigue esa ruta. Otras migraciones provinieron de Suramérica, vinieron de la Amazonia y se establecieron en el oriente. Esto es lo que nos permite a nosotros visualizar que el territorio venezolano, en ese pasado remoto prehispánico, se consolidó en dos ejes, con un poblamiento norte-sur, el occidental, y sur-norte, el oriental, y en ambos ejes hubo un cultivo que fue la base de la cultura. En occidente ese cultivo fue el maíz, y los pueblos fundamentalmente cultivaron maíz, y en el oriente el cultivo fue la yuca. Por eso se habla de los hombres de la yuca y el maíz, porque fueron los dos cultivos más desarrollados en todo el continente americano. Esos dos ejes poblacionales, oriente y occidente, uno en función a la yuca y el otro en función al maíz, es lo que permitió a antropólogos hablar de la dicotomía cultural, que nuestro pasado prehispánico se estructuraba bajo esa premisa, un cultivo en occidente y otro en el oriente. Sin embargo, ya avanzado al siglo XX, una antropóloga llamada Erika Wagner habló que había otro elemento, otro cultivo que permitió consolidar la cultura. Este cultivo es la papa, proveniente de la región andina, y es por ello que desde este hallazgo se habla de una tricotomía cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras culturas prehispánicas se estructuraron en función de tres cultivos, yuca, maíz y papa. Tenemos que tener claro que el proceso migratorio es lento. No podemos imaginarnos que todo el mundo vino al mismo tiempo, sino que paulatinamente vino ese hombre primitivo desde Asia, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, y en su tránsito algunos se quedaron en Venezuela. Pero, como les digo, ni ocurrió en un solo momento, ni fueron los mismos hombres. Estamos hablando de 10.000 años, 15.000 años. Eso ha llevado a que pedagógicamente se estructuren cuatro periodos de poblamiento para que la gente comprenda cómo fue esa evolución en el proceso migratorio. Esos cuatro periodos de poblamiento los llamamos periodos de poblamiento indígena venezolano, y son el palio indio, que se estima ocurrió entre el año 15.000 a.C. al año 5.000, el meso indio, que ocurrió entre el 5.000 y el 1.000 a.C., el neo indio, que ocurrió entre el 1.000 y el siglo XV, y el indio hispano, que ocurre desde que llegan los españoles hasta la actualidad. Esos periodos de poblamiento, veremos que tienen características muy diferentes, porque el ser humano va evolucionando naturalmente. Por ejemplo, en el palio indio vamos a conseguir, ¿qué tipo de indígena? Una indígena que se encargaba de la caza y la pesca, y así vivía, de la caza y de la pesca, con muy poca organización política y social. En el meso indio ya vemos una indígena que ha descubierto la recolección, sigue viviendo fundamentalmente la caza y la pesca, pero comienza a elaborar nuevos instrumentos con las conchas marinas, y va descubriendo que existe la posibilidad de la agricultura. Algunos hablan que hacia el final del meso indio comienza a desarrollarse la agricultura muy primitiva. En el neo indio es el momento de mayor esplendor de las culturas prehispánicas venezolanas. Es allí cuando podemos encontrarnos con culturas agrícolas avanzadas, es decir, grupos humanos que descubrieron el potencial de la agricultura, que crearon sistemas de riego, y que tenían una noción de excedente para el intercambio comercial. En nuestro caso veremos en próximas clases dónde se ubicaron esas culturas más avanzadas de nuestro territorio. Y en el indio hispano, evidentemente, hay un hecho concreto, un hecho histórico concreto, que va a alterar esta evolución cultural, y es el descubrimiento de América por parte de los europeos, que trae como consecuencia de esto un desmantelamiento de la cultura indígena. En el palio indio, los grupos humanos se encontraban fundamentalmente en lo que hoy en día es el estado Zulia, y en la región del Orinoco. En el meso indio, vemos que las incursiones llegan hasta algunas zonas costeras, especialmente la isla de Cubagua. Pero en el neoindio, ya vamos a encontrar el grueso de la población prehispánica en lo que es la región central venezolana, la región oriental y la región andina. La presencia indígena en la depresión central llanera era baja, igual que en Guayana, porque son sitios difíciles para la vida. En cambio, en lo que es el eje costero andino, ahí está concentrada la mayor cantidad de pueblos prehispánicos. Cabe la pregunta, ¿por qué hoy en día los pueblos indígenas están en las fronteras? Y este hecho tiene mucho que ver con lo que fue el proceso de conquista y colonización. Los indígenas no siempre estuvieron en la selva, como están hoy en día. Hoy en día están en Delta Macuro, la mayor proporción, Bolívar, Amazonas, Apure, y el estado Zulia. Pero no siempre estuvieron allí. Llegaron a ubicarse geográficamente en esa zona por una acción, en este caso del conquistador español, del colonizador, que fue impulsando esa migración hacia nuestras fronteras. Recapitulando la clase de hoy, es importante recordar los temas fundamentales. El primero, los ejes poblacionales prehispánicos, uno en Oriente, otro en Occidente. Luego, que existieron dos cultivos esenciales que permitieron la consolidación de las culturas, la yuca y el maíz. Y por último, que existieron también unos periodos de poblamiento indígena prehispánico, que son el paleoindio, el mesoindio, el neoindio y el indio hispano. Hasta la próxima clase.